en conjunto. El pan de Pascua Versluis vuelve a encantar con toda su tradición y exquisito sabor. Pan de Pascua Versluis con ingredientes 100% naturales que solo los verdaderos expertos en recetas navideñas pueden realizar. Y por la compra de dos panes de Pascua Versluis, elija de regalo una Coca-Cola de dos litros y medio desechable o su tradicional botella de champaña. Haga sus pedidos al teléfono 41-262-0013. Encuéntrenos en San Martín 654, Concepción. Porque todo depende de la perspectiva desde donde se mire. En Aeropal nos especializamos en utilizar drones para filmación y fotografía aérea, inspección de estructuras en altura, medidas aerofotogramétricas de terrenos al instante. ¿Necesitas generar un modelo tridimensional de una propiedad? ¿Buscas cobertura aérea para tu evento? Aeropal. Soluciones integrales de captura aérea. Aeropal.cl Ahora en Concepción, el mejor lugar para el adulto mayor. Acalis presenta su nueva residencia, Acalis Montagüe, la primera residencia para el adulto mayor. Cerca de lo que esperan ellos y esperas tú. Dedicada y especializada en el cuidado del adulto mayor. Cuidado y rehabilitación, alimentación como en casa, ambientes seguros, espacios acogedores. Visitas familiares 24-7, rodeada de un entorno único. Acalis Montagüe Concepción, ven a conocerla. Camino Vecinal Montagüe, 245, San Pedro de la Paz. Esta Navidad todos los regalos están en ITES. Todos los drones y radio controlados. 50% de descuento con tarjeta ITES. También encuentra estas ofertas en ITES.com. Nuestro mayor logro es ver a Benjamín caminar. Y nos llegó la noticia que había un niño que tenía 5 años de edad y que necesitaba caminar. Y creamos una idea para poder hacer un lanzador periátrico para Benjamín. Sí, vimos harto apoyo de los profesores. Insistían en que nosotros fuéramos más proactivos y siguiéramos buscando por nuestra parte. Te dan ganas de decir, yo quiero dar más. Este es nuestro sello. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Esta Navidad todos los regalos están en ITES. Tablet Lenovo Tab 3. 7 pulgadas. 49,990. También encuentra estas ofertas en ITES.com. Ahora en Concepción. B-SAT de SecuritySAT trae una alarma inteligente que te permite controlar la seguridad de tu casa desde la palma de tu mano. Estés donde estés. Visualiza desde tu smartphone videos ilimitados en tiempo real. Prende y apaga luces de tu casa. Y gracias al monitoreo de SecuritySAT, evita robos con aviso directo a carabineros. B-SAT de SecuritySAT. Empresa chilena líder por más de 25 años. Pide tu demostración gratis ya mismo al 600-651-00. Y vive tranquilo. Vive B-SAT.